Seguimos ahí con esa imagen en directo, no le quitamos ojo, como decimos, a lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. Vemos esa parte delantera de esa colada de lava y esas zonas prendidas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que quema y devasta también todo lo que pasa a su lado. Son grandes volúmenes de lava, como decimos, y quema todo a su paso, ¿no? Estamos hablando de temperaturas que están en el entorno, incluso superando esos mil grados centígrados, así que evidentemente pues va quemando toda esa vegetación que se va encontrando a su paso. También incluso arrastra esos tendidos eléctricos, llegando también al punto de que esa alta temperatura llega a fundir las tuberías de agua potable. Vamos a estar muy pendientes, como decimos, de la situación. Una situación que ya nos venía avisando la Tierra de lo que iba a ocurrir. Si recordáis, la semana pasada os mostramos en plano los diferentes seísmos que venían ocurriendo en ese enjambre sísmico, en esos terremotos que están acotados en el espacio y en el tiempo sobre la isla de La Palma. Y hoy os queremos mostrar la misma representación, pero en tres dimensiones, para ir viendo esa profundidad que vemos aquí y cómo según iban avanzando los días, esos terremotos cada vez eran más superficiales, cada vez eran menos profundos. Síntoma ineludible, desde luego, que el magma iba ya buscando ese camino para aflorar en la superficie. También síntoma de esa presión. Comenzaban a producirse esas deformaciones en el terreno, ya la semana pasada, del orden de 6 centímetros. Y ayer, último dato del IGN, era de unos 15 centímetros de ese abombamiento, esa deformación máxima acumulada en esa zona, como decimos, del enjambre sísmico, en el entorno de este sector de la isla de La Palma. Y para hablarnos de estos avisos que ya nos lanzaba la Tierra, nos acompaña Carmen del Fresno, ya sismóloga del Instituto Geográfico Nacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel. Bueno, Carmen, ¿cuáles son esos últimos datos que tenemos ahora mismo de esa sismicidad en la zona? Porque se siguen repitiendo esos seísmos, esos terremotos. Sí, efectivamente, se sigue registrando terremotos en menor medida. También es verdad que, como ahora, lo que estamos registrando fundamentalmente en los registros sísmicos es el trémor volcánico, que es, digamos, el ruido de todo ese magma saliendo a la superficie, pues entonces tenemos un nivel de ruido en los registros más alto y la posibilidad de localizar esos sismos es menor, con lo cual solo pasan a catálogo los sismos localizados y son de magnitudes mayores. Pero efectivamente, bajo ese trémor sigue habiendo sismos y acompañarán toda la erupción. Es esperable, ha ocurrido en todas las erupciones en las que se tiene registro con sismos. Carmen, hemos puesto más el foco en este enjambre sísmico desde la pasada semana, pero lo cierto es que la actividad sísmica en este sector de la isla de La Palma ya se reactivó en 2017. Efectivamente. Han ocurrido distintas series últimamente, empezando en octubre de 2017, luego hubo en 2018 otra crisis, luego ya hubo en 2020 y 2021. Son distintas crisis sísmicas, las primeras eran a 20-30 kilómetros de profundidad y la que comenzó el sábado pasado, el día 11, ya comenzó a una profundidad más somera, a 12 kilómetros desde el sábado. Las profundidades de estos sismos han ido haciéndose cada vez más pequeña, la profundidad más pequeña, es decir, se han ido acercando a la superficie y el domingo por la mañana ya estaban a dos kilómetros, luego a uno y luego ya, pues efectivamente, superficiales y finalmente la erupción. Exactamente, ¿no? Ha desencadenado todo ese episodio sísmico en esa erupción, como decimos, con diferentes fisuras, ¿no? Efectivamente, ahora mismo el último dato es que hay dos fisuras, a ver, es una erupción fisural, no tiene una sola boca eructiva, sino que hay distintas bocas a lo largo de una y en este caso de dos fisuras, ¿no? Son, digamos, dos fracturas del terreno. Parece ser que hay dos fisuras, me comunican que están separadas unos 200 metros entre sí y las fisuras son de dirección norte-sur, ambas. Además, también este tipo de erupción hace que esas columnas de cenizas no sean muy explosivas, ¿no? Y tampoco lleguen a alcanzar kilómetros de altura en la atmósfera. Claro, las cenizas no, pero los gases sí ascienden más. Y el último dato que tengo es que la altura de los gases llega hasta los 3.000 metros de altura. 3.000 metros todavía mantenidos en la troposfera. Dará que hablar, desde luego, si llegan a alcanzar la estratosfera. Carmen, otro de los variables que analizáis a lo largo de todo este episodio sísmico ha sido la deformación del terreno, ¿verdad? Efectivamente, sí. La deformación, además, se mide de distintas maneras. Mira, ahora estás mostrando un interferograma. Esto es deformación medida por satélite. Entonces, la zona roja es la zona que sufrió elevación. Este interferograma es del día 16. Y ya se veía claramente toda la zona, pues eso, la zona suroeste de la isla, pues elevada respecto a lo anterior, ¿no? Porque los interferogramas son con fecha inicial, fecha final, y la diferencia entre uno y otro. Esa es la elevación en ese tiempo. Mapas, a los que nos estamos acostumbrando, a esos sismogramas, a este también de esa deformación del terreno, pero también usáis la información que os aporta, los inclinómetros. Inclinómetros, efectivamente. Ha sido, el inclinómetro fue el primero en responder, bueno, después de la sismitidad. Sí. Al día siguiente ya se vio la diferencia, pues eso, variaciones en una de las componentes de este inclinómetro que estáis viendo ahí en pantalla, la componente este o este, que se ve en rojo, ¿no? Se ve una elevación de ese, pues una variación en una de las direcciones de los ejes, ¿no? Entonces esto nos dio, bueno, confirmación de que empezaba a haber deformación. Carmen, ya para zanjar, muchas gracias desde luego por atendernos. Hay un poco de debate entre si lo que hemos asistido es al nacimiento de un nuevo volcán o se ha reactivado uno, pero realmente es eso, es el nacimiento de un nuevo volcán, ¿no? Sí, bueno, son volcanes monogenéticos, ¿no? No son un volcán, un estratovolcán que hace sucesivas erupciones, sino que cada vez que abre boca, pues abre por un sitio diferente, creará unos conos nuevos, si hay distintas bocas, distintos conos y efectivamente es una isla volcánica y sí, es nuevo. De hecho ya impresiona, ¿no? Incluso en las imágenes, ¿no? Respecto a ayer a hoy ya parece, ¿no? Que adquiere cierta forma ese cono volcánico. Sí, sí, se empiezan a formar, sí. Pues muchísimas gracias por atendernos. De nada, un placer, hasta luego.